Yeah, yeah, come on, let's go, let's go Eres dueña de mi vida, es dueña de mi vida Me robaste el corazón, mi amor Me gusta sentirte cerca, me gusta que estés aquí Me gusta poder besarte, me gusta acariciarte Es que a mí me gusta, porque te quiero Y no hay nadie en el mundo Quien te ame con las fuerzas Que te amo yo, mi amor Porque te quiero Y no hay nadie en el mundo Quien te ame con las fuerzas Que te amo yo, mi amor Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Me gusta la ternura, me digo una cascara Me gusta cuando dices lo mucho que me quieres Usted sin ti, mi niña, mi corazón se muere Regálame todo de ti, que yo te doy todo de mí Amémonos, mi amor Regálame todo de ti, que yo te doy todo de mí Amémonos, mi amor Eres dueña de mi vida, siempre te daré Yo te prometo que no hay nadie en el mundo Yo te prometo que por nadie te caiga en el mundo Te quiero cuando no te caes feliz Y ya vengo con las fuerzas Que te amo yo, mi amor Quiero acariciarte, yo quiero besarte Quiero ser de mía, solamente mía Quiero acariciarte, yo quiero besarte Quiero saber, como siempre tú te fijes en mí Si yo estoy enamorando Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Sé que quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón A tu corazón, a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Si tú supieras cuanto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque...